De muertos, hay casi 16 mil familias que no pudieron ni acompañar a sus seres queridos en el peor momento, ni enterrarlos después. Los entierros con familiares se prohibieron por lo contagioso del coronavirus. Ahora solo queda seguirlos a distancia. Francisco Cuevas tiene el reporte. Es una pesadilla que miles de familias están viviendo en estos momentos por todo el país. La muerte de sus seres queridos y el drama de no poderles decir adiós en tiempos de coronavirus. En Nueva York, Tania tuvo que ver el funeral de su madre, Doña Consuelo, por teléfono. Yo les pedí una fotografía a la funeraria. De hecho, ellos están tan llenos de trabajo que ni siquiera me la han mandado. Los quiero estar seguras que fue mi mamá la que enterraron ahí. Al tiempo que las víctimas del peligroso virus continúan aumentando, también los funerales virtuales. Es un sistema que podemos transmitir y ayudar a las familias por el sistema de Facebook o por cualquier sistema de transmisión donde las familias y los amigos estén cercanos a sus familias. A las flores y ataúdes se suman también la distancia, los guantes y las mascarillas. Ese es el sur que usualmente se utiliza. Hugo Sánchez es propietario de la funeraria Optima en Los Ángeles y asegura que su trabajo es cada vez más complicado. Porque por órdenes de sanidad, los fallecidos tienen que ser preparados con trajes especiales como este. Y este es el que utilizamos nosotros cuando una persona ha sido reportada a nosotros con una enfermedad contagiosa. Pero no solo las víctimas de coronavirus tienen que ser despedidos así. Las nuevas reglas de seguridad indican que en funerales regulares, solo 10 personas pueden estar presentes y con 6 pies de distancia. Por eso muchos están optando por los funerales virtuales. Los familiares vienen por 10 minutos, 15 minutos y tienen que salir. Sentimos el dolor de nuestras familias que quieren venir y estar todos juntos, pero no se puede. Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.